Música 235 años han pasado desde el nacimiento del padre de la patria Bernardo Higgins. En este contexto se llevó a cabo en dependencia de la escuela militar una ceremonia en su honor precedida por el intendente de la región metropolitana Juan Antonio Periboni. Estamos haciendo lo que corresponde, brindarle los honores a quien abrió los caminos de la independencia de nuestro país y que es tan representativo y que se encuentra tan enraizado en cada chileno. Además de delegaciones de fuerzas armadas y de orden, el alcalde de Maipú asistió a la actividad entregando una ofrenda bajo una escultura de Higgins en homenaje a la historia liberada en los llanes de Maipú. Es una ceremonia que no deben perderse en el tiempo. Yo creo que la patria siempre debe recordar sus raíces. Estas son partes de sus raíces y nosotros en Maipú vibramos con la historia y con la tradición que significan todos estos actos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!